Que confunde la estrella Porque ella es la más bella Ella es de belleza exótica Y de movimiento erótica Que confunde la estrella Porque ella es la más bella Ella es de belleza exótica Y de movimiento erótica Muévelo, muévelo, muévelo Si no la vista abre el golpe Si no la va a corromper el pelo Todo con ella quiere bailar Con su video sensorial Si no la vista abre el golpe Si no la va a corromper el pelo Todo con ella quiere bailar Con su video sensorial Sientra brillar Como si estuvieras haciendo un TikTok Como si estuvieras haciendo un TikTok Muévelo, muévelo, muévelo Si no la vista abre el golpe Fuego, fuego, fuego Se paraba a corromper el suelo Fuego, fuego, fuego Si no la vista abre con fuego Fuego, fuego Se paraba a corromper el suelo Fuego, fuego ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! Si entra la pistabra en tu pecho Si entra la pistabra en tu pecho Para va a corromperse Todo con ella quiere bailar Por su video se exorirá Sienta que ya Arriba la corona Pa' los reyes y reinas Que se andan coronando Y arriba la victoria La victoria es tuya Si entra la pistabra en tu pecho Suelo, fuego Si entra la pistabra en tu pecho Si entra la pistabra en tu pecho Suelo, suelo, suelo Y pome la mano arriba Y pome la mano arriba La soltera, las soltera Una vuelta a las solteras Una vuelta a la soltera Una vuelta a la soltera Señorita, señorita Una vuelta a la señorita Una vuelta a la señorita Una vuelta a la señorita La borracha, la borracha Una vuelta a la borracha Una vuelta a la borracha Una vuelta a la borracha ¿Dónde estamos los hombres solteros? ¿Y quién tiene una tóxica en su corazón? Sí, sí, sí Y al lado Y que no regrese por acá a la pantalla Prepárame el video de la eufórica, compadre No lo vaya a regañar, señora, si ve el video Se llama la eufórica ¡Hey! ¡Hey! ¡Chum, dum, usted! Me gusta cuando se me pone eufórica Con la cadera me lleva la gloria El mando también a táctica radiónica Y en la pista se me pone yo y calórica En la pista le gusta despedazarte Ella viene lista para amanecerse Compamina en su cuerpo para regarse Súbele a la bocina que ahorita va a proyectarte ¡Vuelve la cadera! ¡Tes despedazate! ¡Tes despedazate! ¡Tes despedazate! ¡Tes despedazate! ¡Tes des despedazate! ¡Tes despedazate! ¡Eso! ¡Arriba la cabrona! Me gusta cuando se me pone eufórica Con la cadera me lleva la flórica En la nota venga la pica radiónica Y en la pista se me pone de calórica 999k De seguidores tienen el Instagram De la fiesta contenido va a sacar Súbele a la bocina y que se va a despedazar ¡Muébalo! ¡Te despedazate, te despedazate! ¡Te despedazate, te despedazate! ¡Te despedazate, te despedazate! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Gopamina el baile pone pa' tu cuerpo! ¡Ven, muévelo mami, que este es tu momento! ¡Gopamina el baile pone pa' tu cuerpo! ¡Excítate mami, que este es tu momento! ¡Muévelo! Te despedazate, te despedazate Te despedazate, te despedazate, te despedazate CC por Antarctica Films Argentina